En su llegada a la Ciudad de México para su duelo de este viernes ante la selección mexicana en el Estadio Azteca, la selección de Costa Rica arribó con silencio al aeropuerto e incluso discriminaron a la prensa mexicana que los esperaba en su vuelo, pues el jefe de prensa de los ticos no quiso avisar a los reporteros mexicanos que cubrían su llegada. El hecho se conoció luego de que se filtrara una conversación de WhatsApp donde Christian Williams, jefe de prensa de Costa Rica, pidió a los periodistas de su país que no avisaran a los medios mexicanos que no irían al reconocimiento de la cancha del Estadio Azteca, anunciando el nombre del hotel donde se hospedarán. Además de este penoso momento y ya cuando los periodistas por fin se enteraron dónde sería la conferencia, el mimso Williams amenazó con dar por terminada las preguntas con Celso Borges debido a que un reportero se aceró gateando a colocar su grabador junto a los micrófonos.